¡Buenas tardes, señor! ¡Hola, mozo! ¿Qué tal? ¿Usted quién es? ¿El hijo de la Manuela? ¿Qué Manuela? La del estanco. ¡Ah, Manuela la del estanco! ¡Claro! ¿Cómo se acuerda usted? ¿Y cuántos hijos tuvo? Pues tuvo nada más que catorce hijos. ¡Ah! ¿Y todos viven? Viví, el único que vivo soy yo. Los demás trabajan todos en el campo. ¡Ah! ¡Ah, pues mira qué mapito en esta el tío! ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? Bien, mira, aquí vamos con el 4x4. Sí, ¿qué más? ¿De una vuelta hiciste? ¿Vas a tomarte un cafelito? Ah, tómame un mediocito vino. Eso bueno. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Y tú qué? ¿Te casaste? Me casé, era un par de años, no sé antes de usted, ¿eh? Ah, ¿y? ¿Con quién te ha casado? Coño, pues tú no te acuerdas la hija del Antonio, esa la rubia que estaba impresionante, que todos los del pueblo estaban detrás de ella, que eso era un caramelito. ¿Antonio Lerrero? Antonio Lerrero. ¿Esa rubia que estaba muy buena? Esa, precisamente. Bueno, me acuerdo. Pues con el hermano, hermano Oro. Vamos, es que está aquí. Esta moza. A ver, se abre aquí alguien. Hola, buena. Muy buena. Dígame, ¿usted quién es? Oh, Manolo. La que está saliendo con su hija, ¿no se lo ha dicho? Ah. ¿No está por ahí su hija? Pero... ¿Usted que tiene un Audi? Claro, un Audi, no lo está viendo usted. ¿Había dicho mi hija que usted tenía un pello y una casa? No, no, su hija se habrá equivocado. Yo le dije a su hija que yo tenía un pollón como una casa. ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. No, 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 no.